arte con conciencia richard torres del amazonas peruano corazones verdes casate con un árbol argentina los invitamos a nuestra primera boda masiva con los árboles de los bosques de palermo este domingo 28 de octubre a las 17 horas si deseas casarte con un árbol vestite para la ocasión o simplemente acompañarnos en esta importante performance ecológica mundial punto de encuentro monumento a luís maría drago referencia avenida libertador cruce con avenida sarmiento frente al monumento a los españoles bosques de palermo a las 16 30 horas richard torres contacto en argentina 5491 5259 3919 whatsapp perú 5194 75 65 744 contacto de prensa rapa la vecina 11 58 89 27 94 hashtag corazones verdes hashtag casate con un árbol argentina